hola amigos huerteros estamos en esta bueno con esta botellita que vamos a aprovecharla para plantar más o menos tiene tierra más de la mitad de esa botella de agua 7 litros 3.2 digamos en medidas de cantidades de tierra la mitad de la botella lo que hemos encontrado en la cocina es este pedacito de kion que está germinado así que antes de que lo destrocen lo he cortado ya se secó la herida lo que para la parte que corte así que tiene una semana ya para empezar a dejarlo a que de brote así que lo vamos a enterrar no lo vayan no vayan a pensar que este es la raíz amigos este es el tronco esto se va a desarrollar tipo un bambú y alrededor van a dar los nuevos brotes de jengibre que es el kion en perú le decimos kion en otros lados jengibre así que sencillamente entierran lo en dirección hacia arriba no al revés así no eso no hay no todo arriba en dirección arriba y ahí va a darle de acá un tiempo una nueva plantita de jengibre están a tiempo es temporada y vamos a ver que está este espacio produzca jengibre de acá para los tiempos difíciles vamos hacia el huequito esta tierra ya la humedece y temprano no está hundido porque la medida tiene que ser a la altura donde está la raíz justo la planta va a hacer el trabajo también de hundirse termina por hundirse justo en el centro lo estoy poniendo y de acá un tiempo vamos a plantar ya amiguito ahorita jugamos el perrito quiere jugar vamos a dejar acá que la planta continúe su trabajo de crecimiento y su crecimiento en qué fecha estamos enero del año 2024 de acá unos meses le vamos a conseguir haciendo seguimiento más o menos ven que tiene la raíz y está bueno el tronquito está así chiquitito vamos a ver el tamaño en una semana si vamos a compactar un poco para que no hayan bolsas de aire y no se empieza a pudrir por dentro y me ayudó con esta cucharita plástico es muy buena también tengo estos palitos que dan en estas no sé solo unas pastelerías no sé en que lo encontraron esto pero tiene mucho uso así que guardan estos palitos les sirve para la jardinería del lado tengo una plantita de tomates que espero que crezcan no sé si dará fruto pero ahí vamos a dejarla eso es todo amigos no olviden dejar like comentarios y suscribirse en el canal gracias chau